Según la nueva normativa de cambio climático, las ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Ceuta, deberán establecer zonas bajas en emisiones para mejorar la calidad del aire. Cada uno de los vehículos deberá llevar su distintivo correspondiente en función del impacto que suponga para el medioambiente. En total, hay cuatro etiquetas diferentes. Se identifican las cero emisiones, evidentemente están identificando a los vehículos que son más eficientes desde el punto de vista medioambiental, que no emiten partículas contaminantes a la atmósfera. Hay otra categoría, que es la categoría eco, en la que se incluyen vehículos, en su mayoría son vehículos híbridos, y las categorías B y C, en ellas están incluidas los vehículos que utilizan como carburante o bien gasolina o bien gasóleo, diéselo. Etiquetas que se pueden consultar en la página web de tráfico, insertando la matrícula de cada vehículo.